Sábado 20 de diciembre, 10 de la noche, nuevo Chimbote se paraliza, se abre las puertas de tu nueva discoteca Katana Disco, Katana Disco Espectacular inauguración, con la presentación de la más sexy Lesly Show Hola amigos, soy Lesly Show y los espero este sábado 20 de diciembre En la inauguración de Katana Disco, el nuevo Chimbote al costado del colegio Señor de la Vida Que no te lo pierdas Lesly Show En un super desfile de infarto, junto a las mejores colitas del norte del país Y en su gran retorno al nuevo Chimbote, arriba, el desenfrenado Henry Calderón Las mejores mezclas con los mejores DJs Iluminación y sonido de última generación, efectos láser Ambiente asegurado, para que tus noches sean inolvidables Disfruta de nuestro Open Bar, hasta las 12 de la noche, en cocteles Las Casualitas Nuevo Chimbote Las Casualitas Nuevo Chimbote